Personas que han perdido hijos, que han perdido bebés, nos han pedido que le hagamos una réplica de sus hijos Han pedido y me han dicho, es que perdí a mi bebé hace una semana, dos semanas Personas que no pueden tener hijos, también Tienen un sistema de respiración, calen ahí como se levanta su pechito, le da ese hiperrealismo Quiero que aprecien aquí todo el detalle, vean esas arruguitas Las arruguitas, las venas incluso se ven como bien reales Amigos, amigas, sean bienvenidos a una edición más de Trabajos Perturbadores En esta ocasión vamos a presenciar cómo se hace un bebé Y no me refiero a esas conversaciones incómodas que tenemos con nuestros padres desde pequeños No, 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 vamos a conocer un método más artesanal para ser un bebé Vean aquí a mi pequeñito Pues no es real, es un juguete Pero chequen por favor esto Vean su boquita, vean su nariz, sus pestañas Incluso la vena azul en su frente El cabello colocado uno por uno en su cabecita Chequen aquí sus piecitos por favor El detalle del pie, las arrugas, la posición, las manos, sus pequeñas uñitas, su color Todo esto de verdad que es impresionante, es una obra de arte Pues vinimos a visitar a Natalie que es una artesana de bebés hiperrealistas desde hace 8 años Nos invitó a su estudio para que veamos algunas obras más que ha hecho Y conozcamos más a detalle de su trabajo Que si bien es muy interesante, es muy peculiar y es muy bello También tiene cierto contexto perturbador Vamos a que nos platique más a fondo Les presento a Natalie ¿Cómo estás Nat? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy emocionado de estar haciendo esto Ahora les platico Natalie me regaló este bebé Ok, dice que se basó un poquito como Pues vayan, en mis facciones como ella se imaginaría que sería un bebé mío Y a raíz de eso fue que me dio curiosidad Me puse a ver sus redes sociales Que de verdad es todo, todo un mundo El de los bebés hiperrealistas Y me llamó muchísimo la atención Por cierto, algo que no les enseñamos ¿Este cómo se llama? ¿Tiene nombre? Esta bebé se llama Scarlett Y es una bebé edición limitada Ella también tiene sistema de respiración Eso, el sistema de respiración Chéquense, tanto Scarlett como Luisillo Junior Luisillo Junior Huichito, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Tienen un sistema de respiración que calen acá Tiene esta maquinita atrás, ¿cierto? Pues simplemente prendes este switch Y el bebé respira Calen ahí como se levanta su pechito De una manera muy sutil, ¿ok? Que le da ese hiperrealismo No es algo realmente muy notorio Es como tal, como la respiración de un bebé Lo que nos pone a reflexionar que esto es mucho más que un juguete Mucho más que un simple muñeco o una muñeca ¿Cuánto te tardas en promedio para hacer una de estas bellezas? Pues, bueno, dependiendo del bebé Va desde quizás una semana, un mes Hasta cuatro meses Dependiendo de las características del bebé Como lo pidan Y otro detallito bien impresionante Es que todos los bebés cuentan con un sistema de imán Para poder colocarles el chupón Vean aquí, tiene su boqueta muy cerradita Tome su chupón Yenguele, se lo echa Y como tal, vean, es un imán, ¿ok? Que hace que se pegue Y se quede ahí pegadito Sin importar qué tanto lo muevas De verdad que está perturbador, ¿no? Ver esta imagen, así Próxima cancelación de Luisito, ¿no? Luisito maltrata a bebés Yo lo he usado para hacerle bromas a amigos Incluso Natalie nos cuenta que una vez Ella dejó a uno de estos bebés en su coche ¿Ok? Ella entró al supermercado Y se ve tan real que llegó el guardia del supermercado A romperle la ventana Porque es como No, ¿por qué dejan a ese bebé? Se va a asfixiar ahí dentro Y pues bueno, tuviste que pagar una ventana Pero se quedó como una anécdota graciosa Y sobre todo me imagino Fue un halago de lo real Que se ve tu trabajo Así es como nos llega a nosotros el bebé Con esta tonalidad Que es como un color amarillento Y así, simple Sin nada de color Y así es como queda después de Pues varios días de trabajo De varias capas de pintura Que lleva muchísimos colores Para darle estos pliegues Para darle este realismo a la piel Así como las venas también Y el rasguñito que le vemos aquí De hecho tiene unas venitas por aquí Muy finas Que todo esto se pinta a mano A detalle Por decirse, las pinté con este pincel Que es muy finito Entonces esto es un trabajo muy, muy detallado Estas pinturas que utilizamos Son pinturas a base de aceite Que son estas que tenemos de este lado Aquí podemos ver Todas las pinturas que ocupamos Es a base de aceite Y son pinturas traslúcidas Estas pinturas no se ven a simple vista Así como que a la primera que le damos Por eso hay que darle varias capas de pintura Aproximadamente de unas 15 a 20 capas de pintura Dependiendo del bebé Ahorita le está poniendo barniz, ¿cierto? Así es ¿Esto qué hace? Este es un efecto poros Esto se ve sumamente realista Ahora sí que le da realismo a su piel O sea, aparte de que ya trae las capas de pintura Le da un realismo a la textura La textura le da realismo Y sirve también para proteger la pintura Que lleva el bebé Y lo que va a proceder ahora Es meterlo a un horno especial Donde se va a sellar este efecto poros Va a ir adentro el brazo del horno Por 8 minutos Por 8 minutos Este es un horno me imagino Como de convencional Como de pollo, ¿no? ¿O qué es? Así es Tiene que ser en especial un horno de convección Con que sea de convección es suficiente Ya está listo el horno Ya vamos a sacar el bracito que se metió Y calemos de verdad la diferencia Quiero que aprecien aquí los capos y capas Todo el detalle Y vean esas arruguitas Las arruguitas Las venas incluso se ven como bien reales Y vean los dobleces El doblez de la axilita Y calemos la diferencia Entre el bebé al que ya se le puso el barniz Y ya se metió al horno El bracito más bien Vean, creo que hasta en apariencia Este no se ha metido Y este sí Y bueno, en textura Eso yo tengo que describírselos Este se siente lisito Este sí se siente como Es plástico todavía Y este sí ya se siente poroso Se siente como rasposita Como una piel más real ¿Qué tipo de personas dirías que son tus clientes? ¿Quién consume un bebé hiperrealista? Hay de todo tipo La verdad no se cierra un solo en especial Tenemos lo que son los coleccionistas Porque son piezas únicas Cabe resaltar eso Que son piezas únicas Aunque haya más kits del mismo Una vez pintados a mano Ya no se puede volver a pintar igual Eso es imposible Entonces hay como coleccionistas Las niñas también Niñas tenemos Personas para la tercera edad Porque la usan para terapias Para películas también Nos piden mucho para series Películas Personas que no pueden tener hijos También Personas que han perdido hijos Que han perdido bebés Nos han pedido que le hagamos una réplica De sus hijos Pero lo más extraño es que Bueno, digo A mí me duele Me duele yo la verdad No decido venderlos Porque puede causar un problema emocional Y me han pedido Y me han dicho Es que perdí a mi bebé Hace una semana Dos semanas Y pues es algo Que puede afectarlos La verdad Entonces pues preferimos Como que mejor Sugerirles que se Se asesoren Con algún especialista Y pues ya posteriormente Él nos dirá Si es conveniente o no Que tengan un bebé de estos Claro, que no afecte más A su proceso de recuperación Claro, claro Así es Y eso sí que Sí que está triste Y es un poco La ventana Analizar Un poco Perturbadora De tu giro de trabajo Así es Ah, guau Qué interesantes Facciones de este bebé Asimila A una niña Con síndrome de Down Ok Y algo Bien interesante A mencionar Vean como su cabello No está injertado Sino que está pintado Esta es una técnica Que se le llama El dibujo a 3D ¿Cierto? Así es Es cabello pintado En 3D Se ve bastante real Como si fuera simplemente Como el cabello mojadito De los bebés Pero estoy impactado Con Es que vean de verdad Sus manos Sus manitas Sus ojos Sus pestañas Está sonriendo Súper, súper linda Suavita Ah, cierto Se ve hasta como húmeda La boca de que estaba veando Si realmente lo ves En cualquier película En cualquier novela Lo que sea Y dices Ahí está un bebé Contrataron a un bebé actor Pero no Negativo Es Un muñeco Y dentro de otras cosas Que se logran Con los bebés Hyperrealistas Son personajes Por ejemplo De películas Este es un bebé De Avatar Y Guau Calen Este otro Un Grogu Un Baby Yoda Este tú lo hiciste Nat Así es Este entra Dentro de la clasificación De los Reborn De Fantasía Podemos hacer lo que son Baby Yoda Changuitos Hombres Lobo Avatar Hadas También hemos hecho Duendes Una gran variedad De Reborn De Fantasía Este es un ejemplo De un bebé En progreso En progreso Este todavía no está acabado Pero que nos asimila A algo así como Un bebé recién nacido Que tiene todavía Los fluidos Tiene aquí parte Del cordón umbilical Este lo vemos acá Y en específico Este tiene ojos negros Porque la misión Con este bebé Va a ser Realizar un bebé Satánico Por así decirlo Porque si También se toman Este tipo de encargos Nos dice Natalie Que este Va a tener como Hasta cuernitos Para que sea algo así Como el hijo De Belzebúd ¿No? Algo ya Algo más perturbador Y bueno Aquí Nat Me va a dejar Llenar Este bracito ¿Ok? Porque Este bebé Tienen que barnizarlo Todo lo meten al horno Es un proceso más largo Pero el bracito Que vamos ya a llenarlo Primero le vas a poner Microsfera hasta como Por aquí Le vas a poner como Hasta aquí A ver bebito Vamos a hacer que peces Bien pesado Este es lo que le da El peso al bebé Eso está re choncho Y ahora sí Vamos a hacer una bolita De esa Del delito Con esto agarra una bola Ajá Y lo vas a meter Así como a presión Para que quede bien apretadito Y no se salga la microsfera Ahí está Mamá Ya hice un bebé Ya no me estés molestando Porfa ya Con esto confórmate Porque también sí pesa ¿no? Sí La neta cambió muchísimo Cambió muchísimo No Evidente la diferencia Evidente Y a ver Por si todo esto fuera poco Que ya es muy impresionante El hiperrealismo Llega También al olfato ¿Ok? Sí es muy evidente Que en efecto Huele a bebé Pues a ver Esto se logra Con dos métodos Uno Esta esencia Esta fragancia Es como tal Un perfume Que huele A talco Sí A bebecito Lo echas en su pecho Lo echas en su cabello Y así va a oler un buen rato O venden estas mini obleas ¿Ok? Que tienen aroma De igual manera A talco A bebé Entonces lo que hace Natalie Es que lo mete Como tal En la estructura del bebé Por abajo de su cuerpito Y ya te va a asegurar Que por un buen rato Va a estar oliendo A bebé Pues amigos Amigas Así es como concluimos Con este video Obviamente Si quieren ustedes Ir a seguir A Nat O contratar algo De su trabajo Ver más de su trabajo Simplemente nada más De curiosos Quieren ir a ver más De lo que hace Ella está activa ¿En qué? ¿En TikTok? ¿En Instagram? Sí, tenemos TikTok Instagram Facebook Y pues aparezco Como Natalie Ninet Y de igual manera Abajo en la descripción Les vamos a dejar Los enlaces También abajo Les voy a dejar Otros enlaces útiles Les voy a dejar El del podcast De cosas perturbadoras Que tengo en Spotify Por si les laten Todas esas temáticas Y demás Claro que sí La hora perturbador Enlaces aquí abajo En la descripción Y todas las redes Y contacto de Natalie Ahí lo vamos a dejar Gracias por habernos acompañado Y se despide el bebé Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!